¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a nuestro canal Polifacética. El día de hoy les traigo un video que es muy especial porque el día de hoy vienen algunos de mis amigos y nos van a platicar sobre un tema que a nosotros nos gusta mucho, que son los germinados. Y bueno, pues les voy a dar la palabra a ellos para que les platiquen un poco quiénes son, qué es lo que hacen y luego platicamos ya de los germinados. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Yanis y tengo por ahí una página en Facebook que es VeganFamily en donde comparto pues algunas recetas, experiencias en la cocina, en la cocina de mi familia, su casa y pues espero le echen una visitada. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro, en la página en Facebook me encuentran como Un Simple Vegano, soy Health Coach, entonces cualquier situación en cuestión de salud que quieran consultas y también estamos dando talleres, estamos participando en retiros, ahí compartiendo mucha información valiosa respecto a nutrición. Hola, yo soy Carlos, el proyecto en el que estoy se llama Tierra Viva Cookstal y estamos tres compañeros, somos tres amigos, nos dedicamos a la agricultura urbana. Si les interesan esos temas, pues les invito a que nos busquen en Facebook y yo particularmente hago germinados, que es lo que les voy a enseñar. Les voy a mostrar cómo hacer un germinado, el germinado que les recomiendo para que empiecen es el de lenteja. Estas lentejas deben de hidratarse, lo mínimo son ocho horas, lo pueden dejarlo más, lo pueden poner en la noche y dejarlo hasta que se despierten. Al día siguiente, lo único que tienen que hacer es quitarles el agua, el exceso y ponerlas en una coladera. Y yo pongo siempre abajo un plato cóncavo para que ahí escurra el agua que haya quedado y después de eso se mete en una bolsa. La bolsa de preferencia debe de ser negra. Las semillas, para comenzar con su proceso metabólico, necesitan oscuridad. Entonces, cuando tú le pones a la planta agua, oscuridad y una temperatura, cierta temperatura que es por la que ayuda la bolsa, pues ya comienza su proceso metabólico y empieza a germinar. Esto va a ser durante tres días. Solo necesitan tres días para que estas semillas se pongan así. Este es el resultado después de tres días. No basta con los tres días para que se las puedan comer. Si las dejan más días, pues van a seguir creciendo, pero no se recomienda que se las coman. ¿Y por qué no recomiendas que se coman después de tres días? Dependiendo, todas las semillas varían. Hay unas que se recomiendan que se coman después de seis, siete días de germinación. Por ejemplo, estas tienen siete días de germinación. Esto es frijol mungo. Aquí, pues ya empiezan a salir las hojitas y ya empieza a haber algo de fotosíntesis. Son diferentes las propiedades, porque aparte de que va a ir clorofila por la fotosíntesis, las vitaminas y los minerales y proteínas también, todos los elementos que tiene la planta empiezan a crecer exponencialmente de acuerdo a la hora, a las horas y a los días. Como van pasando las horas y los días, estos minerales van exponiéndose o creciendo más bien. Un ejemplo fácil es, por ejemplo, si tiene vitamina, 100% de vitamina C en un día, al día siguiente va a tener 500 y al día siguiente va a tener 1000. Es decir, van creciendo, van en aumento las vitaminas, los minerales y las proteínas. Mientras que también decrecen otras propiedades, en sí no hay una información así muy detallada, porque tendrían que hacerse ahora sí que estudios exactos de qué cantidad de vitamina tiene tal germinado. Pero lo que he escuchado es que recomiendan para la lenteja, basta con 3 días, mientras que para otras, pues basta con 6, 7 días. Por ejemplo, el pasto de trigo, pues se necesitan de 10, 8, 10 días más para que crezca bien y aprovechen todas sus propiedades. Entonces, les digo, varía de acuerdo a la semilla. Y, pues, este, si a lo mejor ahorita no quedó muy bien explicado, entendido, pues los espero en mi página de Facebook y ahí yo pongo más información y los procesos de cómo es que lo hago más detalladamente. Ok. ¿De qué otras cosas se pueden hacer los germinados? Pues, yo he hecho lo más raro que he hecho, de qué, de guayaba, de guayaba, de melón, por ejemplo, de soya. Una vez hice germinado de soya, y, pues, me di cuenta que no es el germinado de soya que te venden en el mercado. Es muy diferente, su sabor es más amargo, es más duro, más duro de masticar, de procesar. No sé, comí poco, por lo mismo, que no estaba acostumbrado a comerlo. Pero lo que he visto es que lo que te venden en el mercado como germinado de soya, en realidad es germinado de frijol mungo. El frijol mungo es de la mitad del tamaño del frijol de soya y es verde. Ese es en realidad el que te venden como germinado de soya. Y me decías que también se pueden hacer de garbanzos y de otras cosas, ¿verdad? ¿De frijol normal? Sí, hasta de arroz. Sí, puedes tú poner, bueno, estos garbanzos, después de que se hidrata, después de las horas de hidratación, todas las semillas se tienen que poner en un proceso de hidratación, pues se doblan su tamaño por lo regular y se ven, estas se ven pues como pasitas, como arrugaditas, como viejitas. Ya cuando tienen agua, pues ya se ven más boluditas, más gorditas. Incluso te las puedes comer así después de hidratarlas. Yo, si no las voy a poner a germinar, pues las hago humus. Pero pues sí se pueden germinar, tienes que esperar por lo menos tres días. Y ya si quieres que salgan las hojitas, pues ya después de los tres días, ya los pones al sol, los sacas de la bolsa negra y haces que la planta siga creciendo. Ok. Entonces, en resumen, va a ser una noche de remojo y luego tres días de hidratación en la oscuridad y tres días de hidratación en la luz para tener a estas luces. Súper. Bueno, pues nos quieren contar un poquito por qué es bueno comer germinados, cómo podemos prepararlos, qué propiedades tienen, si parecen o no parecen espermas. Sí parecen. Sí parecen. Es vida. Es vida, claro. Bueno, pues de hecho los germinados se pueden hacer prácticamente con cualquier semilla. Hay muchos tipos, pues desde frutas, leguminosas, ¿no? Entonces, una semilla en sí, pues da vida, da vida a un enorme árbol que nos da frutos. Entonces, se dice que esta semilla cocinada por el sol y con ayuda del agua, pues empieza a germinar. En ese momento en el que germina, potencializa todos sus nutrientes y es como en el punto en el que lo tenemos que consumir para que estos nutrientes lleguen de manera directa a nuestro organismo. Son excelentes en una dieta alcalina para poder gozar de salud y poder prevenir tipo enfermedades crónico-degenerativas, cardiopatías también, ¿no? Entonces, son una maravilla. Y lo mejor de esto es que puedes economizar porque no necesitas cocinar. Entonces, lo único que necesitas es agua. Agua y las semillas y obviamente mucha paciencia. Necesitas cuidarlas durante tres días. Sí, y bueno, como Yanis se ha, dijo toda la información que yo iba a decir. Gracias, Yanis. Este, complementamos también con la parte de la importancia de que como tú mismo eres el que está cultivando, pues también le estás impregnando tu energía. Y no hay nada tan lindo como eso, ¿no? Como imagina que tienes un huerto en casa y cosechas tú tus zanahorias, tu betabel, tus rábanos, tu brócoli. Entonces, igual es una oportunidad muy fácil, muy práctica, no requeridas tanto espacio. Y estás conectando con este alimento. Entonces, ya no es solamente la energía del sol, del agua, sino también es tu energía que tú le estás poniendo. Alejandra, ¿nos va a explicar cuál es la importancia de comer una dieta alcalina? Ah, bueno, lo que pasa es que el cuerpo siempre está necesitando equilibrar el pH. Si nosotros damos únicamente alimentos ácidos, que de hecho es lo peor que podemos hacer, porque todas las enfermedades, el único ambiente en el que se pueden desarrollar es en un ambiente ácido. Si tu cuerpo se mantiene alcalino, no hay forma alguna de ninguna, no hay forma alguna simplemente de que hay una enfermedad en tu cuerpo. Entonces, nosotros al mantener una dieta equilibrada, una dieta alcalina, estamos beneficiando nuestro cuerpo en la cuestión de salud. Adicional, como el cuerpo siempre está buscando ese equilibrio, si tú no le das los nutrientes necesarios para que tu pH esté alcalino, va a empezar a tomar minerales en tu propio cuerpo. Y eso, pues ya no está nada padre. ¿En qué otros alimentos podemos encontrar como este balance de que el cuerpo esté alcalino, que pierda como esta parte ácida? En todas las hojas verdes, de hecho, pues la clorofila, como ya me lo ha comentado José Carlos. Como ya me ganó el comentario. Se recomienda consumir en su mayor parte hojas verdes, esto por la cuestión de la clorofila, que es la misma energía que el sol depositó en la planta. Entonces, hojas verdes, acelgas, espinacas, lechugas, cilantro, perejil y una cantidad enorme que tenemos. Se pueden comer los germinados de diferentes maneras. Una, pues la más común sería en deliciosas ensaladas, que siempre va a dar un toque, porque cada germinado pues tiene, ahora sí que diferente sabor, muy ligero, pero sí da el sabor de cebolla, lechuga, alfalfa, brócoli, linaza, soya, lenteja, garbanzo, lo que sea. Es una, son sabores ligeros, pero muy rico. Entonces, cada uno da un toque diferente. Entonces, una podría ser ensaladas, otras también podría ser una manera como, si una ensalada nos parece muy hueca, por llamarla de alguna manera, y queremos algo más sustancioso, podemos hacer sustitutos de carnes, como una carne vegetal, como hamburguesa, nuggets, salchicha, y podemos incluir ahí nuestros germinados, y aunque no se recomienda cocinarlas, sí podríamos deshidratarlas, hornearlas a una temperatura muy baja durante el largo tiempo, esto en cualquier horno, y pues con las especias de nuestro gusto, quedan deliciosas. Y otra forma de comérselos es en batidos, ya sea en la mañana o en la noche, pero cuando se te antoja un licuadito, le echas un puñado de germinados, y ahí te estás comiendo muchas proteínas, vitaminas y minerales. Sí, además que es súper divertido, por ejemplo, el fin de semana pasado, bueno, Carlos siempre está con nosotros, ya dos sus germinados, tengan tu un amigo como Carlos, sean un amigo como Carlos, por favor. Tomábamos el germinado y veías cómo brotaba, incluso se le aloja verde, y es así como que, ¡ah! una emoción al comértelo, y lo masticas, y sientes toda esa energía que, híjole, no, así es, es increíble la naturaleza y tenemos que aprovecharla al máximo. Claro, además son muy buena opción para comer proteínas, porque podemos hacer germinados de soya, podemos hacer germinados de mungo, germinados de lentejas, de garbanzos, y bueno, pues los garbanzos tienen 12 gramos de proteína por cada 100, la lenteja tiene 14, la soya tiene 36, o sea, es muchísima proteína que podemos estar comiendo solamente en germinados, ya sin necesidad de ningún suplemento, sin necesidad de estar comiendo ningún tipo de carne animal, que bueno, no hace falta jamás, jamás, jamás comerse la vida de otra persona solamente por un asunto de nutrición. Así que bueno, los germinados son una opción buenísima para todos. Y también sumando a lo que comentaba Alejandro de la importancia de la dieta alcalina, acá en nuestra dieta occidental prácticamente el 100% de lo que estamos acostumbrados a consumir es ácida, entonces para nuestro cuerpo se le dificulta como mantener este equilibrio por todo lo que estamos acostumbrados a comer, que es el 100% ácido, por eso es la importancia de incluir más vegetales, más hojas verdes, porque ayudamos a nuestro organismo a nutrirse y a depurar también lo que nuestro organismo nos necesita. Sí, básicamente lo que dice Janice de que lo que consumimos principalmente es ácido, es porque lo que consumimos principalmente en una dieta básica occidental son productos procesados. Los productos procesados son superácidos, entonces también eliminen todo eso que ya no es necesario. Todos los productos procesados lo puedes encontrar por algo natural, lo puedes hacer en casa, y es muy fácil y muy sencillo. Claro, y también los lácteos y los productos de origen animal, pues... El huevo, el huevo superácido también. Sí, superácido, o sea, por eso es como muy lógico esto que siempre le estoy diciendo en el canal de... O sea, vean cuánta gente conocen y cuánta gente está enferma, básicamente el 90% de la gente que conocen está enferma, tienen cardiopatías, tienen sobrepeso, tienen obesidad, tienen hipertensión, tienen diabetes, o sea, la lista es muy larga, y es muy lógico que toda la gente esté así de enferma, porque casi todos comen lo mismo, y entonces pónganse a ver quiénes son las personas que conocen que no se enferman. Y normalmente es la gente que ya sabes que, bueno, va a algún lado y sale con su ensalada, o que siempre está comiendo fruta fresca, entonces sí es vital, es súper importante que estamos comiendo para que estemos saludables. Entonces la verdad es que por mil y un razones se recomienda una alimentación basada en plantas y una alimentación con germinaros. Vamos a poner por ahí la receta de ceviche de germinado de lentejas, es una cosa deliciosa. ¿La tienes tú? Sí. ¿Nos la vas a pasar? Súper, se las vamos a dejar linkeadas. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado muchísimo este video, yo me siento muy contenta y muy honrada de poder tener aquí a estos invitados tan especiales. Y bueno, esperemos que nos acompañen pronto. ¡Ay, bonita! ¡Choc, choc! ¡Ay, gato! Y bueno, escríbanles en los comentarios que quieren verlos de nuevo, qué cosas les gustaría que nos cuenten, vayan a seguirlos a todas las páginas que nos están dejando de Facebook, denle manita arriba a este video, suscríbanse si es que no lo han hecho, y bueno, creo que eso es todo lo que se tiene que decir en estos diálogos de YouTube. Muchísimas gracias y chao. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Homán terminados! ¡Homán terminados! ¡Homán terminados! Es la sangre de la planta, es la que necesita, la que tiene la... Ya, me perdí. ¿Empeza de nuevo o bríncatelo, no importa? Se brinca. Se brinca. ¡Eso ya no! ¡Eso ya no! ¡Gracias! ¡Suscríbete!